Vení, vení, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Muy buenas. Estamos en el web en vivo por la página La Mujer de Nico de los Santos, la hija de Nico de los Santos. ¿Se ponen nerviosas? ¿Hay cábalas? Cábalas pre-partido, siempre con Nico. Escuchar buena música, unos ricos mates. Y después, nada, viene una respuesta. Pero te noto tranquila. No, sí, sí. No son de expresar. No, no, ni tampoco soy de las que gritan mucho. Ganan el equipo eso. Sí, sí, totalmente. No sos de putear, eso está muy bueno. Sí. Bueno, ojalá que gane un intento. Salvo que le peguen, ahí sí. Ahí se hagan. Ahí se hagan. Bueno, gracias, eh. No, por favor.